A veces siento que me ha pasado de todo, me han pasado tantas cosas que... Hay alguien que le conviene que Shakira esté permanentemente en procesos legales. El hecho de estar rodeada de familia, de amigos, de gente que ha estado conmigo desde el inicio, sino también de... Bien, me encanta acá, me encanta, muy contenta, muy contenta, siempre... Para la cantante colombiana Shakira, el tiempo lo cura todo. Y por eso, la prensa española está asegurando que Shakira aceptó una cita con su expareja Antonio de la Rúa, con quien ella estuvo más de una década en una relación sentimental. De Antonio se separó después de conocer al futbolista español Gerard Piqué, que después de 12 años juntos y dos hijos en común, eligió terminar su relación con Shakira para tener una relación sentimental con una joven llamada Clara Kía. En medio de todo lo que está viviendo, la cantante recibió varios llamados del hijo del expresidente Fernando de la Rúa, quien, por supuesto, le brindó su apoyo en estos momentos tan complicados. Al parecer, después de largas conversaciones, ellos se pusieron de acuerdo para reencontrarse próximamente en Miami. Esta noticia está llegando en medio de los rumores de un romance entre la cantante colombiana y el ex arquero de la selección española Iker Casillas, quien supuestamente la contactó por redes sociales. Sin embargo, Shakira aclaró días atrás en su entrevista con Elle España que ella todavía no piensa en volver a enamorarse, ya que en esa entrevista ella mencionó La historia de amor entre Shakira y Antonio de la Rúa parece que la sacaron de una telenovela. Ellos se vieron por primera vez en el año 2000 durante una cena que se realizó en Argentina, donde Shakira estaba de promoción. En ese entonces, ella ya había superado su última relación con el actor Osvaldo Ríos, pero el flechazo entre Shakira y Antonio fue más que inmediato. De repente, por alguna extraña razón, la cantante comenzó a viajar a Buenos Aires muy, muy seguido, lo que por supuesto levantó sospechas ante la prensa. Y aunque ellos tardaron en confirmar su historia de amor, ya varios fotógrafos los habían sorprendido con algunas salidas. Poco después de anunciar su noviazgo Los Cuatro Vientos, él pasó a ser su manager y se puso al hombro el disco Laundry Service, uno de los CDs más exitosos de la colombiana. En el álbum Fijación Oral Vol. 1, Shakira también expuso sus contratiempos de pareja a través de la canción Días de Enero. Sin embargo, ellos pudieron resolver sus diferencias y en 2006 incluso se dijo que ellos se habían comprometido. Lo que la cantante jamás imaginó es que conocería al verdadero amor de su vida durante el Mundial de Sudáfrica 2010. Shakira se cruzó con Gerard Piqué para grabar el video de la canción Waka Waka y ya no hubo retorno. Para el 2011, Shakira anunció su separación de Antonio y todo fue un gigantesco escándalo, ya que él le pidió 100 millones de dólares por todo lo que había ganado mientras ellos habían sido pareja. Ahora, Shakira no se quedó de brazos cruzados e interpuso una querella legal en contra de Antonio. Sin lugar a dudas, la cantante está pasando por un difícil episodio en su vida, no solamente por la separación con Gerard Piqué y el acuerdo de custodia que aún tienen que resolver con sus hijos Milan y Sasha, sino porque también Shakira está siendo señalada de no pagar sus impuestos en España. Lo cierto es que ahorita con tanta cosa le vendría bastante bien a Shakira tener un amigo con quien platicar y que mejor que sea su expareja de hace tantos años quien la conoce a la perfección. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.